7 de la mañana 30 minutos gracias por continuar con nosotros un gusto saludarles nuevamente en las noticias tres mujeres con un amplio historial de antecedentes fueron arrestadas luego que se mudaran ilegalmente a una vivienda desocupada en el sector de Riverview según el informe oficial miembro de la oficina del alguacil del condado hillsboro respondieron a una llamada en la que se reportaba la presencia de unas sospechosas en el 103 25 de avlar rich drive una vivienda que pertenece a una familia de militares que fueron trasladados recientemente al estado de illinois los propietarios le pidieron a un vecino que cambiara las cerraduras y a los pocos días las autoridades descubrieron que con el uso de palancas habían violentado las puertas dándole seguimiento a la investigación el pasado martes los oficiales encontraron en el interior del inmueble a tequila smith la toy de gilbert y michelle macmillan quienes de acuerdo a registros policiales han sido arrestadas en múltiples ocasiones por diferentes cargos entre ellos mudarse a casas vacías en otras oportunidades las tres sospechosas fueron llevadas a la cárcel del condado otro que fue arrestado el pasado martes fue un hombre de day city acusado de crueldad animal por supuestamente entrenar y realizar peleas de gallos dijo la oficina del sheriff del condado pasco de acuerdo con las autoridades el sujeto identificado como jorge tejada tenían su vivienda ubicada en el 205 31 de peach tree lane 13 gallos de la misma raza en jaulas separadas un testigo le dijo a los miembros del alguacil que vio cuando el sindicado amarraba una de las aves de una pata y la sometía a un enfrentamiento con otro gallo tejada quien trabaja en el mantenimiento y cuidado de las zonas verdes admitió que preparaba a los animales para pelear entre ellos mismos el hombre de 47 años fue detenido sin incidentes y trasladado a la cárcel del condado pasco donde le impusieron una fianza de 5 mil dólares y finalmente el día de ayer experto removieron el bote que chocó contra un restaurante en roskin la tarde del pasado lunes estabilizando la estructura del sunset grid a little harbor y usando una grúa y maquinaria pesada la embarcación de 39 pies de eslora fue retirada del lugar sin mayores inconvenientes aunque el establecimiento comercial sufrió algunos daños los dueños señalaron que esperan reabrir al público este fin de semana cabe recordar que de acuerdo al reporte oficial la neblina en la zona y al parecer el exceso de velocidad por parte del capitán matido santiago de 31 años hicieron que la embarcación se incrustará contra la pared posterior del local dejando dos personas con lesiones menores santiago fue citado a declarar y según se supo la guardia costera determinará si se le revoca su licencia de capitán y ahora es tiempo de noticias desde orlando con orrealis martínez orrealis buenos días muy buenos días amigos televidentes y ahora pasamos a las informaciones por el día de hoy el departamento de justicia federal decidió no radicar cargos contra george zimmerman acusado de matar y balear de muerte a traven martin y es que la agencia anunció que no hay suficiente evidencia para acusar a zimmerman de violar los derechos civiles de martin como muchos recordarán el adolescente fue asesinado el 26 de febrero del 2012 en la subdivisión retreat at twin lakes en sandford zimmerman le disparó cuando ejercía como voluntario de vigilancia vecinal un jurado encontró a zimmerman no culpable de asesinato en segundo grado el 13 de julio del 2013 la investigación federal se centró en si la muerte de martin fue producto de una violación de los derechos civiles para presentar cargos se requería prueba de la muerte del joven que fue motivado por animosidad racial aunque los padres de martin han sostenido que zimmerman inició la pelea el departamento de justicia dijo que no hay suficiente evidencia para establecer que zimmerman deliberadamente privó de la vida a martin de sus derechos civiles y en otras informaciones un hombre del condado seminal fue acusado de darle muerte a su madre pero ahora este es declarado incompetente la juez del condado seminal deborah nelson ordenó que josué ortiz se ha enviado a una institución psiquiátrica del estado se citó a una vista para este próximo 20 de mayo en la que se revalorará la competencia mental de ortiz ya que el ino ortiz de 45 años fue hallada muerta por estragulación en su casa el incidente ocurrió en octubre del 2014 joshua ortiz fue arrestado en maryland luego de que la policía hallara el auto de su madre ortiz está acusado de asesinato en primer grado y por el momento él está ingresado sin fianza en la cárcel del condado seminal y hasta aquí mis amigos las informaciones para este primer segmento ahora pasamos con los compañeros en tampa el fbi arrestó a tres hombres que supuestamente intentaron volar de nueva york a turquía con la esperanza de unirse al estado islámico en siria según una denuncia hecha ayer en la corte federal de brooklyn los sospechosos identificados como abdur rasul yarovet de 24 años a cruz sani metov de 19 y abror habibov de 30 se enfrentan a cargos que incluyen proporcionar material de apoyo a terroristas dijeron las autoridades en una conversación grabada por expertos sani metov dijo que si él no obtenía los documentos de viaje para viajar a siria saldría a comprar un fusil acá 47 y dispararía en contra de policías luego tomarían chalecos antibalas y municiones para acabar con otros uniformados y según añade la denuncia de los detectives que presentaron todo el material probatorio de la investigación los tres sujetos habrían coincidido en ir a la sede del fbi para supuestamente matar a la mayor cantidad de agentes posibles los acusados se encuentran detenidos sin derecho a fianza y mientras la economía del país no pasa por su mejor momento y los escándalos están a la orden del día el pasado miércoles se dio a conocer que el salario de la presidenta argentina cristina fernández aumentó en un 25.6 por ciento el año inmediatamente anterior esto quiere decir casi dos puntos por encima de la inflación oficial lo que representa un total de 6 mil 970 dólares mensuales informó la secretaría general de la presidencia en su página web no obstante según el diario la nación el salario bruto de la mandataria asciende a los 11 mil 500 dólares por mes el periódico también señala que el integrante del poder ejecutivo argentino con mayores ingresos es el ministro de ciencia y tecnología lino baraño con un sueldo neto de 7 mil 600 dólares seguido del ministro de turismo enrique meyer con 7 mil 400 la secretaría general de la presidenta argentina detalló que los funcionarios reciben estos sueldos netos desde agosto del año pasado cuando se concretó el aumento salarial anual del poder ejecutivo argentina registró una inflación del 23.9 por ciento el año inmediatamente anterior según datos oficiales aunque consultorías privadas elevaron la cifra hasta el 38.5 por ciento y pensando que el remedio puede resultar peor que la enfermedad la comunidad internacional ha recomendado cautela ante la prueba de una nueva medicina que serviría para combatir el mortal virus del ébola detalles en el siguiente informe probado con éxito un medicamento japonés contra el ébola los test han sido realizados por una ong en 80 pacientes de guinea ecuatorial la fórmula conocida como fabipiravir ha hecho caer la tasa de mortalidad de enfermos el medicamento tiene alta efectividad en las primeras fases de la enfermedad según la ong alianza por acción médica internacional la tasa de mortalidad ha bajado del 30 al 15 por ciento es un mensaje de que puede haber un tratamiento específico contra el ébola dicen desde la ong sin embargo la organización mundial de la salud llama a la cautela por primera vez en mucho tiempo el número de casos de ébola ha descendido en guinea y en la vecina sierra leona lo que impide poner a prueba la eficacia del medicamento en muchos más enfermos 739 hasta aquí las noticias en su primera parte más adelante les traigo muchísimo más ahora continúe con riquita veras y la información deportiva adelante gracias norman sánchez y buenos días mi gente vámonos a la información deportiva porque hay muchos problemas en la fifa y los clubes de fútbol europeo también en grecia no hay más fútbol por los problemas con los fanáticos ahí está vámonos a los deportes la fifa no compensará a los clubes europeos por interrumpir sus campeonatos para disputar la copa mundial de catar a final del 2022 según el secretario general del organismo rector del fútbol mundial giron balque balque descartó asimismo que la fifa vaya a ofrecer disculpas por cambiar las fechas del torneo que tradicionalmente se disputa a mitad del año y hacerlo jugar en noviembre o diciembre para evitar el calor del verano boreal en catar no habrá compensación dijo bauquet el miércoles un día después de que el comité formado por la fifa recomendara el cambio de fechas no estamos haciendo nada que destruya el fútbol hay siete años para reorganizar el fútbol en todo el mundo para esta copa del mundo el representante de los clubes europeos el alemán carl heinz rumeniczi pidió el martes una compensación por el parón de varias semanas en las principales ligas señalando que sus miembros no asumirán las pérdidas derivadas de la suspensión de partidos en una época lucrativa y seguimos con el fútbol ahora nos vamos hacia atena el ministro adjunto de deportes estabros con donis anunció la suspensión indefinida de todos los partidos de fútbol de la liga griega para poner en marcha una serie de medidas encaminadas a acabar con la violencia en los estadios con donis afirmó que se suspenden los enfrentamientos de todos los campeonatos profesionales y semiprofesionales de primera segunda y tercera división después de que el pasado domingo se produjesen graves incidentes en el derbi que enfrentó al panatiníacos y al olimpíaco por otro lado el ex futbolista brasileño ronaldo ha confirmado que está listo para regresar del retiro después de cuatro años para jugar con el equipo estadounidense de feller del strikers lo cual podría ocurrir al final de la temporada regular y con el inicio de los playoff ronaldo tiene que bajar de peso y ponerse en forma para regresar a jugar a nivel competitivo el conjunto de striker que antes era el miami fc participa en la nor american soccer league y abrirá temporada el 4 de abril enfrentando a new york cosmos y por último cambiando de deporte desde barcelona el piloto español fernando alonso que el pasado domingo sufrió un accidente en los entrenamientos de post temporada que se estaban celebrando en el circuito barcelonés de mont melo ha recibido el alta hospitalaria después de estar casi 72 horas ingresado en el hospital general de cataluña alonso abandonó el centro sanitario por la puerta de urgencias sin hacer declaraciones y por último cambiando de deporte desde barcelona el piloto español fernando alonso que el pasado domingo sufrió un accidente en los entrenamientos de post temporada que se estaban celebrando en el circuito barcelonés de mont melo ha recibido el alta hospitalaria después de estar casi 72 horas ingresado en el hospital general de cataluña alonso abandonó el centro sanitario por la puerta de urgencias sin hacer declaraciones cabe recordar que a partir de hoy miércoles los equipos de fórmula 1 vuelven a rodar durante cuatro jornadas de pruebas en el circuito de barcelona cataluña y que la participación de alonso todavía no ha sido confirmada mis amigos hasta aquí la información deportiva con ricardo taveras ahora nos vamos con clarita carlos josé tiempo gasolina y tránsito adelante muchachos y si sintió que estaba lloviendo esas son las primeras horas de la mañana ya después esa lluvia citas tan fastidiosa se va y déjenme decirle que lo que vamos a tener un poco de brisa pero las temperaturas mínimas en el área de la bahía de tampa por 54 las máximas por los 68 igualmente hacia los lados de orlando la lluvia es pasajera las temperaturas mínimas por los 54 las máximas por los 71 y ahora sí vamos a ver qué sucede con el precio de la gasolina bueno pues en una estación de gasolina es un ojo que precisamente no queda por mi casa está con 2 con 18 y hacia los lados de orlando la puede comprar a 2 con 23 en una estación de gasolina murphy y de 6 ahora sí le damos el pase a carlos peralta que tiene un informe del tránsito que le va a interesar adelante carlos muchas gracias clara bueno tenemos un accidente en el puente bayside de clew water a la altura de la milla número 7 así que por favor trate de evitar esa zona si es posible en la y 4 rumbo este a la altura de la milla 6 hay un accidente también en limbo y la carretera 589 en la rampa de entrada orlando reporta 1 en west buena vista drive y oceola parkway carretera 441 y wilkins road en apopka reporta un percance y hay otro en is colonial drive y pelle street así que como siempre les recomendaba mucha precaución apresurarse en casa no en la carretera para que llegue sean y salvo su destino a esta hora de la mañana y recuerde que hay niños que van al colegio así que por favor extremada precaución y amigos seguimos regalando boletos para el concierto de jean carlos canela que se realiza este sábado en orlando así que esto va a ser en el house of blues y las primeras personas que llamen ahora mismo las primeras 10 personas que nos llamen a nuestro teléfono no importa si está en tampa o orlando área code 8 13 8 1 3 ese es el código del teléfono 8 13 2 2 1 31 0 0 reciben boletos 8 13 2 2 1 31 0 0 llamen ahora y tienen la oportunidad de disfrutar de jean carlos canela en vivo así que llámenos ahora mismo durante el show buenos días latinos desde ahora hasta las 9 y 30 8 13 2 2 1 31 0 0 y si está en orlando también lo puede hacer así que regresamos en breve no se vayan que venimos más con más de buenos días y en el concierto más esperado en la florida central jean carlos canela en vivo en su gira y us tour 2015 sábado 28 de febrero a las 8 de la noche en dejar su blues orlando jean carlos canela en concierto para una sola presentación le has visto en telenovelas realities has cantado sus canciones ahora lo verás en vivo el sábado 28 compra tus boletos en ticket master y no te pierdas el concierto más esperado en la florida central jean carlos canela el sábado 28 en dejar su blues te invita mira tv